Bienvenido a Mi Gran Familia, un programa en el que vamos a descubrir historias diferentes, divertidas, increíbles y extraordinarias, que pongan el foco precisamente en eso, los valores de la familia. En este primer capítulo conoceré a Blanca y Juan. Son un matrimonio muy joven con una hija pequeña, Rocío, que hoy celebra sus tres años. Enseguida vas a averiguar por qué este cumpleaños es muy especial. ¿Qué tal? Soy Pedro. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estás escondido, Rocío? ¿De quién es el cumple hoy? De mi vacío. ¿Dónde? ¿El de Rocío? Yo creo que es el primer año que Rocío se empieza a dar un poco cuenta de que es su cumpleaños, que hay globos, que soplan las velas. Tercer aniversario la habéis grabado por la mañana. Sí. ¿Y qué tal el despertar? Muy bien, muy bien. A ver, al principio me estaba como un poco descolocada, pero luego ya ha caído que era su cumpleaños. Y lo que hemos hecho es prepararle un mini desayuno aquí con globos y tal, que le hacía mucha ilusión. Y le hemos traído su coche eléctrico desde el pasillo para que viniera ella, viera yo los globos, los regalos. Y se llevase la sorpresa. Sí. Aquí aparece Juan, tu marido, padre de Rocío, que ahora no está porque se ha ido a trabajar muy temprano. Se ha ido a trabajar. Hemos desayunado a los tres juntos para celebrarlo y nada, se ha ido a trabajar, pero como es viernes, saldrá prontito. ¿Tú en qué trabajas o qué haces ahora mismo? Yo ahora mismo no estoy trabajando. Bueno, yo trabajaba en una empresa cosmética en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Y bueno, cuando surgió todo lo de Rocío, pues lo que pasó fue que la pediatra nos dijo que uno de los dos tenía que dejar de trabajar para dedicarnos a Rocío. Luego es que el primer año creo que íbamos todos los días a la paz porque la trataban ahí en fisioterapia, en estimulación, los médicos y demás. Para ponerte en situación, en 2019, a los pocos meses de nacer Rocío, los médicos notaron que algo no iba bien. Y tras muchas pruebas encontraron un problema. Rocío sufre distrofia muscular. La distrofia muscular por déficit de merosina es una enfermedad neuromuscular que lo que hace es que la merosina, que es una proteína, ella tiene mucho menos porcentaje que el resto de personas. Y entonces esto lo que hace es que no tenga tanta fuerza como tenemos el resto. Entonces, por ejemplo, ella no puede caminar, no puede mantenerse ni ponerse de pie, no puede pasar de tumbada sentada, no puede coger objetos que pesen mucho, no puede masticar cosas que sean duras. Como te puedes imaginar, todo esto dio un vuelco a sus vidas. Cambió su organización, su rutina, también algunas cosas de la casa. Esta es la cocina, que bueno, no tiene nada de especial. Ella, aunque se sienta bastante bien en silla, normalmente come la trona. Para que esté más segura y no tengamos que estar muy pendientes por si se cae o lo que sea, entonces come la trona. Luego, lo que sí que hemos tenido que quitar son alfombras, que teníamos alfombras, porque ella, como se desplaza, como la has visto con el culete, pues las alfombras no le dejaban culear. La habitación de Rocío, que es una habitación infantil normal y corriente, ya la hemos pasado a cama y nada, le hemos puesto una barrera por si acaso, pero la realidad es que Rocío se gira, pero a veces, por ejemplo, en la cama le cuesta. Si tiene la manta puesta, no es capaz de girarse. ¿Solo con la manta? Solo con la manta. O sea, es que la debilidad de Rocío es tan sutil que a lo mejor es capaz de coger una muñeca y una muñeca que, pese un pelín más, ya no es capaz de cogerla. Esto mola un montón. Esto, que es un coche eléctrico, lo conseguimos en una página de Facebook que hay de niños con enfermedad como la de Rocío, y entonces con esto la bajamos al parque o cuando vamos a casa de la abuela y tal, la llevamos porque ella lo maneja, entonces es como su independencia. Y los niños flipan. Sí. Hombre, es que es un juguete súper divertido. ¿Tienes que venir aquí? Ven aquí, anda. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Tu silla? ¿Y te gusta? Me voy a montar. ¿A mí me vas a dejar montar? No. Vale, en las puertas veo que tienen una anchura y tal. Creemos que el día de mañana cuando Rocío tenga silla eléctrica, igual nos tenemos que mudar, pero bueno, eso se irá viendo, vivimos día a día. Lo que tenga que venir vendrá y nos adaptaremos y buscaremos soluciones a los problemas que nos vayamos encontrando. Uno de los objetos más peculiares que hay en esta casa es el vipe, una máquina donde Rocío tiene que ponerse todos los días al menos 30 minutos. Este es un vipe de estador que es un aparato ortopédico. Básicamente, Rocío no se pone de pie ni se mantiene de pie y entonces en ese aparato la obligas, entre comillas, a estar de pie. En sí, esta máquina no le duele. El problema es que antes de subirse al vipe, Rocío tiene que estirar y ahí la cosa cambia un poco. Un poquito, solo un poquito. El tema de estirar te da mucha pena porque es verdad que es el momento en el que peor lo pasa y le duele y le molesta y llora, en general suele llorar bastante y al final te da mucha pena pero es que es lo mejor para ella. Venga, contamos esta 10 y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Oye, muy bien, lo has conseguido, fenomenal. Rocío, cuando terminamos de estirar, que ella ha llorado mucho o un día que se cae y que le da mucha rabia y se hace un golpe y tal, siempre hacemos lo mismo que es, nos abrazamos, está un rato llorando abrazada y siempre me dice, mamá, un beso y un abrazo, un beso y un abrazo, entonces nos damos un beso y un abrazo y ya se le pasa. Te dame un abrazo y un beso, ¿me das un abrazo y un beso? Ya ha pasado, ya está, ya se nos ha pasado el disgusto. Vamos al vipe, le enseñamos a Pedro cómo te pones tú en el vipe y cómo te pones de pie, como una mayor, ¿sí? Venga, vamos a enseñárselo. A ver, allá vamos. Concho. Si os vais de viaje, os lo tenéis que llevar. Pues mira, este verano nos hemos ido de viaje, ¿cómo nos vamos a llevar esto? O sea, es que es inviable. Entonces intentamos ponerla de pie pues como podemos, pero es verdad que las vacaciones, pues lógicamente pasan factura, pero es que... Hombre, nos pasa a todos, ¿eh? También. Nos dejamos un poco más, yo he venido de las vacaciones, es verdad. ¿Me das un trozo? Vale, vale. ¡No me toques! Vale, vale, vale. Oye, oye, Rocío, hay que ser más simpática, ¿eh? No me toques. No te he contado que tanto Juan como Blanca vienen de familias numerosas. En la casa de Juan son seis hermanos y en la de Blanca, nueve. Una de las hermanas de Blanca vino a dar una sorpresa a Rocío por su cumple y aprovechamos esta situación para compincharnos con ella, que se fuese con Rocío a dar una vuelta y mientras nosotros nos encargábamos de hacerle una tarta de cumpleaños. Te vamos a utilizar de canguro mientras nosotros preparamos la comida. Vale. ¿Te quieres ir con tu tía? ¿Con la tía Belén? Sí. Mola que te llamen tía. Sí, a mí me da igual. Es que ya son muchos sobrinos. Veo mucho huevo, veo... Es una receta de mi suegra. Mantequilla. Súper fácil. Vamos a hacer primero la base, que es de galletas con mantequilla. ¿Todas? Sí. Es una recachotarta, tú. Yo me encargo de pesa. O sea, 100 gramos de mantequilla, ¿vale? Hemos hecho una tarta de queso fluida a base de, lleva, nada, galletas María, mantequilla, queso filadelfia, huevos, nata, azúcar y yo creo que ya. Adiós, nunca había visto la mantequilla así, ¿eh? O sea, tío, no cocinas nada, entonces. Pones aceite. Mantequilla derretida. Una cosa, esto, esta se la vamos a dar cantando el cumpleaños feliz y poniendo una vela, ¿no? Hombre, claro. ¿Tú eres del bando de cantar el cumpleaños feliz con te deseamos todos o dices el nombre? No. Es que el mundo se divide en esas dos personas. Me he dado cuenta, esta mañana cuando le hemos cantado el cumpleaños feliz, Juan y yo, me he dado cuenta que somos de los de todos. A mí me siento fatal cuando no hay coordinación. Como está quedando, tiene pintor. Tú si quieres colaborar con algo, me dices, ¿eh? Los huevos. Te te doy los honores. Venga, venga. Esto los sábados, con una tostada y un poquito de miel por encima. ¡Cinco huevos! Cinco huevos, mi especialidad. A ver, ¿eh? Venga. No la líes. Es que ahora ya estoy trabajando con presión. Está fenomenal a la primera. Venga. Lo hago solo con una mano. Mira, yo estoy haciendo una cosa, ¿qué hace Juan que me pone negra? Que es dejar las cosas aquí. Que es dejar las cosas en el fregadero. Cuando has dejado la comida en el fregadero he dicho, igualito que mi marido. O sea, si está la basura, la basura es para tirar la comida y todos los desperdicios y el fregadero es para limpiar, no para tirar la basura. La gelatina que tiene el huevo me pone, a mí sí que me pone nervioso. Un pellizquito de sal, lo sabía. Pero dijo, un pellizquito de sal. Entonces ya es un pellizcón. Huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Resultado, me parece que nos quedó más o menos bien, pero me ha salido mejor otra vez. Vale, ahora viene el peor momento de todos, que es el de recoger. En el que yo siempre me suelo escaquear, pero sí, vale. El siguiente plan del día es ir a musicoterapia. Que tu madre lo ha pegado al árbol, ¿sabes? Y ahora para... Oye, que no hay mucho hueco para marcar, ¿sabes? Cada cierto tiempo Rocío va a estas sesiones, que ya se han convertido en una de sus actividades favoritas. Aparte de musicoterapia, hace fisio, fisioterapia, que es como la terapia fundamental en este tipo de enfermedades. Luego hace piscina terapéutica, que es una piscina con fisio. Y luego tiene logopeda, para el tema de comer y mejorar la musculatura de la boca, que también es muy importante. Aquí vamos a ver. Te sujeto a esto que no tiene frenos, ¿no? Sí. Por cico. Adiós, nos vamos a ver a Meri. Oye, por parte de una cosa, ¿has puesto parking en zona verde, zona cara? Uy, esto que se ha roto. La madre. No, tenemos la tarjeta de movilidad reducida. ¿Y te sirve para todo? Sí, puedo aparcar en carga y descarga, en zona verde, en zona azul, sin límite de hora y sin tener que pagar. Aunque vaya sin la niña. No, no, no. La titular de la tarjeta es la niña y entonces solo puedo aparcar si voy con la niña. ¿Qué pasa, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bueno, bien emocionada. ¡Bravo, bravo! Te digo una cosa. Yo toco la guitarra y tú, ¿qué tocas? El tambor. ¿Tambor? La música es movimiento. O sea, el cerebro está diseñado para convertir el estímulo sonoro en una respuesta motriz. O sea, es muy difícil escuchar un ritmo y que no se te mueva una parte del cuerpo. La música tiene una parte muy emocional. Y que esto se trabaja mucho con niños, pues eso, que tienen dificultades para comunicarse, para expresar, para controlar o regular las emociones, etc. La musicoterapia le ha ayudado mucho cuando era más pequeña en el tema de la comunicación, porque no hablaba y luego estaba muy limitada motormente para comunicarse. Y ahora, que es un poco más mayor, la frustración, porque se frustra mucho cuando no puede hacer cosas, con tener un poco de paciencia, entender que hay turnos, que hay que respetar cada momento. ¿Cantamos la canción de la Mata Lourda, que la estabas cantando tú cuando venía? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola, y hace muu. ¿Cantas y tocas conmigo? ¿Habría posibilidad de que toquemos todos? Estoy viendo tanto tambor y tanto tal, y sé que Blanca también. Mira, un tambor piruleta, ala. Un tambor piruleta. Un tambor piruleta. Vale, y yo, ¿el platillo se puede? Sí, sí, sí. No, 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 el triángulo. Es que yo... Del cole. En el cole tocaba el triángulo, te lo prometo. Sí, sí, sí. Era como todos los niños con instrumentos súper complicados y yo... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, en el ser años dos, cumpleaños feliz. Oye, pues un placer, Meri, que me... He aprendido mucho, ¿eh? Sí, y me lo he pasado mejor. Lo importante. Yo creo que los niños es con la sensación que se van. Con la de pasar se va muy bien y no se han dado cuenta, pero también me he aprendido mucho. También han aprendido mucho. Ahora, ahora vamos a comer ya. De los platos, a comer, que tenemos hambre ya. Y tenemos buena comida. Sorpresas, ¿eh, Rocío? La comida preferida de Rocío. A ver. Regresamos a casa para comer. Enseguida va a llegar Juan del Trabajo y sin ninguna duda, a quien más ilusión le hace es a Rocío. ¡Qué lleno! ¿Quién viene? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Rocío tiene pasión por su padre, pero pasión. ¿Quién es? ¿Quién viene? Por año. ¿Por cumpleaños? Es una locura. Adora a su padre y de hecho por la mañana a veces cuando voy yo a despertarla me dice que dónde está papá. ¿Por qué estoy yo ahí? Que dónde está papá es pasión absoluta por su padre. Y cuando suena el timbre y ve que es su padre se vuelve loca. ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo? Sí. ¿Macarrones? Sí. Es eso que más te gusta, ¿no? A mí me hace mucha ilusión siempre que llego a casa y Rocío está desperta porque te recibe con tal ilusión, con tal energía, que literal todo el cansancio que puedes tener o agotamiento mental del día se te quita en un segundo. ¿Te gusta la peli, Rocío? Me suelto, me suelto, te suelto el dedo, ¿eh? Me voy, adiós. Oye, mira. Vale, vale. Pero una cosa, está en inglés, ¿tú entiendes algo? ¿Súñita mi papá? You speak English. Vamos a hacer una cosa, te quedas viendo tú la peli y nosotros nos vamos a comer, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece? Y ahora venimos, en nada, ¿vale? Blanca, Juan y yo nos fuimos a comer y durante ese rato en la mesa estuvimos hablando de las dificultades a las que han tenido que hacer frente como familia y como matrimonio. Ya conocéis la palabra conciliación. ¿Qué tal lo lleváis? Conciliar uno en la familia con los niños y luego hay otra que es también la de la pareja. En nuestro caso, sí sacamos tiempo de calidad todos los días cuando acostamos a Rocio. Entonces, la cena es nuestra. Llega un punto en el que lo necesitas y dices, oye, vamos a parar y tenemos un tiempo para nosotros. Que quizás en nuestro caso, también porque habíamos ido a algún cursillo, nos habían hablado del concepto de tiempo de calidad. La palabra no es mía. Y es verdad, o sea, todas las parejas tienen que tener tiempo de calidad. El tiempo de calidad en las parejas es importante porque es el momento en el que profundizas de verdad en lo que le preocupa, le interesa, el rumrum que puede tener alguien y es cuando realmente das la oportunidad de abrirte y de que la otra persona se abra. Cuando realmente nos enfrentamos al diagnóstico de Rocio y somos ya plenamente conscientes de lo que tiene, reaccionamos Blanca y yo de una forma completamente diferente. Blanca se obsesionó con el tratamiento, los fisios, el buscar información. Y en mi caso reaccioné cerrándome en banda, no queriendo ver la realidad y intentando autoconvenzarme de que mi hija no tenía ningún problema. Entonces esto al final lo que hizo fue que rozáramos mucho, que discutiéramos un montón y no nos dábamos cuenta que los dos teníamos dolor, pero que lo estábamos enfocando de forma distinta. Entonces, a raíz de meternos en unos cursos y empezar a hablar un poco más y mejorar un poco la comunicación y dedicarnos tiempo de calidad, pues fue cuando empezamos a reconducir la situación y darnos cuenta de que esto no nos iba a distanciar, sino que nos iba a unir más y nos iba a hacer más fuertes. Hasta ahora no te había contado algo importante. Antes de nacer Rocio, Blanca y Juan perdieron a un bebé. Estaban en el octavo mes de embarazo y se llamaba Pedrito. Estos dos retos que nos han pasado en la vida, la fe ayuda mucho a poder vivirlos y ver las cosas positivas. El objetivo yo creo que de cualquier padre es que su hijo sea feliz, o debería de ser que su hijo sea feliz. Y cuando eres una persona de fe, sabes que en el cielo no puedes ser más feliz. Nos habíamos olvidado de nuestro objetivo primordial, que era que fuéramos felices y llegar el día de mañana todos juntos al cielo. Y entonces, pues la llegada de Rocio nos hizo como poner los pies en la tierra, la mirada en el cielo y decir, hay que darse cuenta de lo realmente importante en esta vida. A ver, a ver. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Cumpleaños feliz! No pienso el porqué a mí. Al revés. Creo que le doy la vuelta y es, ¿qué quiere Dios que aprenda de esto? ¿En qué puedo cambiar yo o quiere Dios que cambie? ¡Sopla, sopla! ¡Bien! En estos tres años han sido, la verdad, los mejores de mi vida. Nos hemos enfrentado a retos que en ningún caso habíamos planteado ni podíamos imaginar. Eran escenarios completamente subrealistas, pero que pueden pasar. Y yo ahora, echando la vista atrás, estoy muy agradecido por todo lo vivido y con ganas de poder disfrutarlas más. A ver, pero un trozo grande, trozo pequeño. A ver, ¿qué te lo pongo? No, que yo lo ponelo. ¿Ese trozo para ti? ¿Tú lo puedes poner sola? ¿Seguro? A ver, ahí. 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 ¿Y la cuchara? Aquí. ¿Te lo parto? Espera con la derecha. ¿Te va así? Vamos a probar un trocito y me dices qué tal sabe, ¿vale? Yo de mi tarta, tú de tu tarta. No, que no es mío. ¿Esto es mío? No es mío. Venga, a ver tú. A ver, tú no lo comes. ¿Está buena o no? Está buenísima. Vale. Mami, por favor. Eso ha salido bien, ¿no? Es verdad, ¿eh? Parece restaurante, que eso dice un montón. Es receta de mi sogra, la mía, pero es muy fácil de hacer. Pero queda tarta de yeso total, ¿eh? La tarta del otro día, ¿qué te pareció? Pues correcta. ¿Está buena o no? Como una buena crítica, se lo está pasando por toda la boca. ¡Está rica! Te ha gustado, vale, vale, vale. Qué nervios. Qué momento de tensión, Rocío. Le faltaba quizás menos horno, para que estuviese más liquidita. Quedar con Blanca y Juan me ha ayudado, entre otras cosas, porque en unos meses yo también seré padre. Y al final, conocer historias como la de esta familia es como ser estudiante e ir haciendo tus primeras prácticas. Por eso he querido pedirles un consejo para un futuro papá. Al final, vosotros, entre comillas, es como que me lleváis ventaja en el tema de la paternidad. ¿Qué consejo me daríais en plan... prepárate que vienen curvas o... o sea, esto, disfrútalo a la hora que puedes... no sé si me explico. Hombre, lo que te habrán dicho todo es duerme, duerme, duerme todo lo que puedas. Eso es lo métrico que te dicen, sí. Duerme todo lo que puedas y, o sea, en realidad, la paternidad es muy bonita, es muy sacrificada, pero es muy bonita. Es verdad que, pues eso, al final, por ejemplo, ahora nosotros queremos irnos un día a cenar o... y te tienes que buscar a alguien que se quede con rocío, entonces como que se te complica un poco la vida, pero bueno. También lo disfrutas mucho más, porque como tienes que buscar a alguien que se la quede tal, que a lo mejor no sales con la frecuencia que te gustaría y demás, pues también disfrutas mucho más, lo valoras mucho más esos momentos. Desde fuera, a lo mejor, a vosotros, no, tampoco, no, nosotros, gran familia. Yo sé que lo creo, por lo que os he conocido estos días, por vuestra trayectoria, por lo que he aprendido en estas horas, pero vosotros por qué diríais que vuestra familia es una gran familia. Porque nos cuidamos mucho los unos de los otros. Somos un equipo. Somos un equipo y entonces estamos como muy alineados, que pues uno se ocupa de unas cosas, otro hace otras y uno, una racha, pues está más cansado, tira al otro, o sea, yo diría eso, que somos un equipo. Sí. He pasado un día realmente genial con Blanca y Juan. He disfrutado, me he emocionado, he aprendido mucho sobre la familia y la pareja. A todo lo que les ha pasado en la vida le han encontrado un sentido, algo por lo que dar gracias y estar felices. Por eso, sin ninguna duda, puedo decir que son una gran familia.